Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí, y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas que lo nuestro se perdió, ya no hay remedio, pues jamás te comprendí mientras tú querías vivir, yo me ocupaba de otras cosas, no de ti Ahora que te necesito, te alargas, el silencio de tu voz me atormenta Por amor, por ser egoísta, por favor, en tu voz vamos a empezar Eres agua que al caer se va secando con los rayos del sol Así me quitas tu querer, y te olvidas que por siempre te amaré Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí Y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas Ahora que te necesito, te alargas, el silencio de tu voz me atormenta Perdóname por ser egoísta, por favor, en tu voz vamos a empezar Eres agua que al caer se va secando con los rayos del sol Así me quitas tu querer, y te olvidas que por siempre te amaré Si la miro a ti, grande, que sufro mucho Si la miro a ti, grande, que vuelvo a mí Pues sin ella esta vida, no la quiero Porque ella es la propia vida, para mí Yo nunca me di motivos para que se fueran Pero al regresar a casa ya no la encontré Yo buscaba la vida entera para complacerla No me explicó el motivo por que se fue Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo nunca le dije un adiós, pero ella se marchó Ahora sufro porque no sé dónde estará Por eso si la miran, díganle que vuelva ya Yo nunca me di motivos para que se fueran Pero al regresar a casa ya no la encontré Yo nunca me di motivos para que se fueran Yo nunca me di motivos para que se fueran Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo nunca me di motivos para que se fueran Yo nunca le dije un adiós, pero ella se marchó Ahora sufro porque no sé dónde estará Por eso si la miran, díganle que vuelvo yo Yo nunca me di motivos para que se fueran Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo no tuve la culpa de lo que pasó Yo no sé dónde estará Por eso si la miran, díganle que vuelva ya Yo nunca me di motivos para que se fueran Ay, cuanto dolor a mi alma Lo siento, mis pobres ojos lloran del dolor Comprende, por favor, que yo te amo Si me dejas moriré sin tu amor No te vayas, no, no me dejes Mátame, si te vas, creo, sería mejor Arráncame la vida, si te vas Si vas a decirme adiós, mátame Aunque muerta, te amaré, te amaré Te llevaré en el alma, en mi alma te adoraré Te amo aunque tú de mí ya no sientas nada Déjame darte un beso, aunque después tú me des la espalda Ay, cuanto dolor a mi alma Lo siento, mis pobres ojos lloran del dolor Comprende, por favor, que yo te amo Si me dejas moriré sin tu amor No te vayas, no, no me dejes Mátame, si te vas, creo, sería mejor Arráncame la vida, si te vas Si vas a decirme adiós, mátame Aunque muerta, te amaré Aunque muerta, te amaré, te amaré Te llevaré en mi alma, en mi alma te adoraré Te amo aunque tú de mí ya no sientas nada Déjame darte un beso, aunque después tú me des la espalda No te vayas, no te vayas, no, no me dejes Desde que tú te fuiste mi corazón te llora Yo no entiendo la razón, que poquito fue tu amor Ahora te lloro, lágrimas, lágrimas y te lloro Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Y ahora que me doy cuenta, que me dejas por otro amor Llorando me quedé llorando Nunca no imaginé que me engañabas tú A lo macho yo te quise tanito Como nunca había amado otra mujer igual Desde que tú te fuiste mi corazón te llora Yo no entiendo la razón, que poquito fue tu amor Ahora te lloro, lágrimas, lágrimas y te lloro Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Y ahora que me doy cuenta, que me dejas por otro amor Llorando me quedé llorando Llorando me quedé llorando Nunca no imaginé que me engañabas tú A lo macho yo te quise tanto Como nunca había amado otra mujer igual Llorando me quedé llorando Llorando me quedé llorando Nunca no imaginé que me engañabas tú Llorando me quedé llorando Llorando me quedé llorando Llorando me quedé llorando Me gusta tanto estar contigo por tu forma de querer La pasión que necesito tú la tienes, me haces enloquecer No quiero dejar de amarte, no puedo vivir sin ti Y ya quiero abrazarte nuevamente, llenarme de ti Y ya quiero abrazarte nuevamente, llenarme de ti Hoy quiero verte, otra vez quiero sentir tu piel Nuevamente recogerte, de la cabeza a los pies Hoy quiero verte, y sentirte como ayer Y creo que en nuestras frentes, el sudor que da el placer Me gusta tanto estar contigo por tu forma de querer La pasión que necesito tú la tienes, me haces enloquecer No quiero dejar de amarte, no puedo vivir sin ti Y ya quiero abrazarte nuevamente, llenarme de ti Y ya quiero abrazarte nuevamente, llenarme de ti Hoy quiero verte, otra vez quiero sentir tu piel Nuevamente recogerte, de la cabeza a los pies Hoy quiero verte, y sentirte como ayer Y creo que en nuestras frentes, el sudor que da el placer Hoy quiero verte, otra vez quiero sentir tu piel Nuevamente recogerte, de la cabeza a los pies Hoy quiero verte, y sentirte como ayer Y creo que en nuestras frentes, el sudor que da el placer ¡Volva! Estoy jugando con fuego al decirte que te quiero Pero lo estoy evitando, es mi corazón un necio Sé que no debo amarte, tampoco quiero perderte Y es en mi vida el dilema que solo me hace sufrir Pues no sé qué será de mi vida sin tu amor Sé que será muy difícil soportar tanto dolor Y no sé qué será, no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que no debo amarte, tampoco quiero perderte Y es en mi vida el dilema que solo me hace sufrir Pues no sé qué será de mi vida sin tu amor Sé que será muy difícil soportar tanto dolor Y no sé qué será, no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Pues no sé qué será de mi vida sin tu amor Sé que será de mi vida sin tu amor Sé que será muy difícil soportar tanto dolor Y no sé qué será, no sé si podré vivir Porque tú eres la fuente que alimenta mi existir Y no sé qué será, no sé si podré vivir No quiero volver a verte, pues me hace mucho daño tu hipocresía Sé que ya no me quieres, pero toda tu ternura ya no es mía Mejor será perderte, no seguir sufriendo lo que hoy sufro Sigue tu camino, engañando corazones por tu orgullo Aléjate, 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 si no puedes quererme, aléjate No vuelvas nunca más a jugar con el amor, después vas a llorar y nada a tomar a tu dolor Mejor será perderte, no seguir sufriendo lo que hoy sufro Sigue tu camino, engañando corazones por tu orgullo Aléjate, 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 si no puedes quererme, aléjate No vuelvas nunca más a jugar con el amor, después vas a llorar y nada calmará tu dolor No vuelvas nunca más a jugar con el amor, después vas a llorar y nada calmará tu amor Aléjate, 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 alejate Si no puedes quererme, aléjate No vuelvo nunca más a jugar con el amor Después vas a llorar y nada estar para tu dolor Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto Y dice que hasta muy tarde, no puedo estar yo despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuida como a un bebé y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender, querida Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren, a la Raquel lucha Pero ella a mí no me deja, tener una noviecita Ya no seas mala mi Raquel, no seas mala mi Raquel Pero Raquel, Raquel déjame salir Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Música ¿Por qué te vas y dejas este corazón vacío? ¿Por qué te vas si sabes bien que me dejas herido? ¿Por qué te vas si sabes bien que sin ti no viviría? ¿Por qué te vas si sabes bien que sin ti no tengo vida? No te vayas por favor no me dejes sin tu amor Y dime ahora ¿Por qué te vas? No te vayas por favor no me dejes sin tu amor Y dime ahora ¿Por qué te vas? Cariño no me dejes sin tu amor Cuando mi amor yo te entregué Eso tú muy bien lo sabes Como jamás a nadie amé ni amaré a nadie No te vayas por favor no me dejes sin tu amor Y dime ahora ¿Por qué te vas? No te vayas por favor no me dejes sin tu amor Y dime ahora ¿Por qué te vas? No te vayas por favor no me dejes sin tu amor No te vayas por favor no me dejes sin tu amor No te vayas por favor no me dejes sin tu amor Y dime ahora ¿Por qué te vas? Que solo estoy sin tu amor Llora mi corazón ¿Quién te está dando más que yo? ¿Quién me robó tu corazón? Las horas que paso sin ti Te juro no las puedo vivir Es que te llevas de todo lo que había en mí No soporto más estar Un minuto más sin ti Cariño Nadie puede adueñarse de algo que fue tan mío Ven que hoy te quiero decir Cuanto te amo Cariño Prende este dolor que siento Me quedé sin ti ¿Quién me robó tu corazón? ¿Quién me robó tu corazón? Las horas que paso sin ti Te juro no las puedo vivir Es que te llevaste todo lo que había en mí No soporto más estar Un minuto más sin ti Un minuto más sin ti Este dolor que siento Me quedé sin ti Un míд No soporto más sin ti Veo tu fotografía y esta pena mía comenta más Porque yo no hago otra cosa que sufrir y sufrir desde que tú no estás Yo no puedo estar sin verte y aunque estás ausente sé que volverás Mi corazón está triste porque tú te fuiste y grita vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de dolor Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de dolor No puedo estar sin verte y aunque estás ausente sé que volverás Mi corazón está triste porque tú te fuiste y grita vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de dolor Vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de dolor Vuelve ya, vuelve ya, vuelve por favor Porque si tú no regresas en esta tristeza muero de dolor Vuelve ya, vuelve ya, vuelve por favor Vuelve ya, vuelve por favor Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya Que tienes tú Que te clavaste en mi mente La primera vez que te vi Desde ese momento sentí quererte Mi corazón Mi corazón De ti se ha enamorado Y aunque yo lo quiera evitar Mi corazón vuelve a gritar Te amo Te amo Desde aquel momento En que yo te vi Por primera vez Ya quiero verte nuevamente Pues si no te veo Ya no sé qué hacer Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Este triste Desde que te fuiste Comenzó a sufrir Te pido por favor Regresa Que si no regresas Me voy a morir Te pido por favor Te pido por favor Regresa Que si no regresas Me voy a morir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón De ti se ha enamorado Te pido por favor Y aunque yo lo quiera evitar Mi corazón Mi corazón Vuelve a gritar Te amo Te amo Desde aquel momento En que yo te vi Por primera vez Ya quiero verte nuevamente Pues si no te veo Ya no sé qué hacer Mi corazón Está triste Desde que te fuiste Comenzó a sufrir Te pido por favor Regresa Que si no regresas Me voy a morir Te pido por favor Regresa Que si no regresas Me voy a morir Te pido por favor Te pido por favor